Este, un cubet que está aquí presente con nosotros. Sí, señor. El pacto fiscal que firmó la Nación con las provincias incluye una cláusula donde las provincias deben desistir de los juicios que tienen contra la Nación a cambio de un bono que les van a dar a plazo y en fin. O sea, hay condiciones generalmente de este tipo de pactos que tienen que ver con juicios. El punto es que acá, además de estar explicitada en este pacto con los municipios, además, vos tenés, supuestamente, otras promesas que les darían a quienes firmen el pacto. Bueno, por ejemplo, una ambulancia. Por ejemplo. Ese es el tema, que es increíble. El tema de los juicios, a mí se nos va a preguntar algo, ahora entiendo que a nivel nacional lo que se firmó es para renuncia de procesos en marcha, juicios en marcha, no juicios futuros. En cambio, el acuerdo de la provincia con los intendentes apunta a reclamos eventuales. No, 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 pero involucra. Claro, Perlomestre y Tamis de Oliva tienen juicios iniciados por fondos coparticipables y tienen que desistir en esos juicios y quieren firmar el pacto. Bien, vamos al invitado, que es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, está sentado a la mesa del programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué está aquí? Bueno, el gobernador desarrolló una agenda amplia, se va a encontrar con el gobernador Schiaretti, va a disertar el Congreso de AAPRESIT, Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, luego tiene Bolsa de Comercio, y a la tarde en el Buen Pastor Salta After Office. ¿Qué día le espera? Sí, un día intenso, mezclando muchas de las cosas que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos, terminando de la mejor manera, que es promocionando a Salta. Córdoba es el segundo lugar de donde llegan la mayor cantidad de turistas a Salta. Primero viene a Buenos Aires, obviamente por volumen, después viene Córdoba, en donde muchísimos cordobeses visitan Salta, no solo en época de vacaciones de julio, sino durante todo el año, y eso a nosotros nos genera una actividad importante. Entonces, nuestra idea es ofrecer nuevos servicios, nuevas alternativas, y en alguna medida tratar de seguir enamorando con Salta a nuestra Argentina. Claro, tiene usted una especie de mascarón de proa espectacular en Salta para todo lo que quiera usted ser en el futuro. Es decir, si usted dice, yo soy de acá, y de alguna forma tiene una tarjeta de presentación importante. ¿Quiere ser presidente, Urtubey? Ojo. Puede ser. No lo tengo hoy fijado como una alta prioridad a corto plazo. Será por una cuestión de etapa cronológica de mi vida. O sea, no es que digo ahora o nunca tengo que serlo, porque creo que tengo tiempo. Bueno, porque es joven. Pero, ¿sabés qué? Creo que sí es importante que en la Argentina podamos construir una alternativa superadora para sacarnos de este lugar en donde estamos, en donde decimos, bueno, está bien, el gobierno anterior era horrible, este gobierno es malo, pero los otros eran peores. Nos animemos a construir una instancia superadora. Hagamos algo que no siempre se esté comparando para atrás. Pero no se ubica en el 2019, entonces, como candidato. ¿Eso está queriendo decir o interprete mal? No definitivamente, no definitivamente, digamos, en política nunca es un no o un sí contundente de nada, porque lo que para mí es prioritario es construir el espacio. Sí quiero que en nuestro espacio político el candidato sea el que sea más competitivo posible, digamos. Gobernador. Nunca te gusta perder en nada, es lógico. No hay demasiado tiempo para construir el espacio, porque hay elecciones en el año que viene para renovar presidente. Y vayamos a los bifes directamente. Habría, yo ubico así, tres, en el panorama general, tres grandes bloques. Kirchnerismo, cambiemos, y el resto del peronismo. Sí. La realidad indica que el resto del peronismo, más allá de que tiene que construir ese espacio, que imagino usted habla de todo eso, los gobernadores y demás, tiene un inconveniente serio. Yo recién me estaba fijando, sabiendo que usted venía, me estaba fijando la cantidad de votos que tiene la matanza. Sí. Con eso solo le alcanza a Cristina para seguir manteniendo el 30%. Digo, ¿cómo hace ese peronismo? Digo, ¿cómo hace ese peronismo? Que no es kirchnerista, que intenta construir el puerto del kirchnerismo. El mismo pichento que se lanzó ayer. Sí, se lanzó ayer, en la provincia de Buenos Aires. Sabés que hay una cosa que no es extraña. La provincia de Buenos Aires nunca puso un presidente de la nación. Jamás. Sí, pero Macri no sería presidente si no fuera Vidal Gobernadora. Sí, no, está bien. Pero en definitiva, la provincia, la construcción desde Buenos Aires, la Argentina, es tan diversa que, me ha pasado, yo he competido, fui candidato a diputado nacional con Dualden en el 99, en donde, claro, era la misma historia. Y lo conversaba con nosotros, con la matanza, quédate tranquilo, que ganamos esto. Y después, la Argentina es tan diversa que se construye por síntesis, no por acumulación. Yo sé que, que es lo que creo claramente, hay casi la mitad de los argentinos que no se siente contenido por esta dialéctica de macrismo-kirnerismo. Esta es mi visión. Y creo que a esa enorme cantidad de argentinos hay que ofrecerle una alternativa superadora. Que no alcanza solo con el peronismo, que hay que invitar a otras fuerzas políticas que puedan colaborar con eso. Y, en definitiva, creo que es un espacio que necesita Argentina. Después discutamos si es más o menos competitivo, y es correcto. Obviamente, prima facie vos te sentáis y decís, es más difícil hacerlo. No aparece un liderazgo claro. Pero creo que la Argentina necesita, y particularmente el peronismo, una construcción más institucionalizada y menos personalista. Usted se va a reunir hoy con Schiaretti. Sí. Y Schiaretti aparecen como los gobernadores del peronismo más cercanos a Macri. Más dialoguistas e incluso hasta comprensivos de determinadas políticas de parte del gobierno nacional y dispuestos, incluso en el caso de Schiaretti, a acompañar al ajuste, en tanto en cuanto sea equilibrado, dijo. Lo de hoy será el inicio de un armado, de un tándem de cara justamente al año electoral. Nosotros hablamos mucho con el gobernador de Córdoba, casi semanalmente. Ojo, y con gran parte de los gobernadores, que compartís opiniones, le pedís opiniones, alguno te da un consejo, alguno se lo das. Y en ese marco, es cierto, nosotros vamos a ayudar porque la Argentina necesita que esto funcione. No están saliendo bien las cosas en el gobierno nacional, está claro, no hay que ser clarividente para verlo, pero si nosotros no ayudamos, esto puede ser mucho peor aún. Y creo que el impacto lo sienten los sectores más vulnerables. La apuesta a que al gobierno le vaya mal para que nosotros podamos ganar más fácil, me parece que es de una mediocridad que en lo personal yo no estoy dispuesto a pasarlo, aún a costa de nuestra competitividad electoral. Pero creo que la Argentina alguna vez tiene que empezar a apostar a futuro. ¿Es verdad que lo envalentoraron al gobernador Schiaretti para el año que viene a nivel nacional o no? ¿Gobernadores de otras provincias? No, no tengo... Vos sabés que nosotros hasta ahora hablamos mucho menos de candidaturas de lo que parece. Sí, es cierto, hay ansiedad y generan cosas, porque sobre todo lo que tenemos es responsabilidad institucional. Hoy, cuando tenés que gobernar una provincia, cuando tenés que ir, cuando no tenés un escenario, porque todos los días pasa algo nuevo en términos de que la previsión económica que tenías no se cumple, y eso te genera una inestabilidad tan grande que no te digo que estás en el día a día, pero tenés que garantizar una gestión que no le pegue a la gente con las cosas que nos pasan todos los días. Entonces, el tema de las candidaturas será una consecuencia que creo que seriamente la podremos discutir más adelante. Y en base a eso... Disculpen, disculpen, vuelvo a los espacios. Volvemos a los tres sectores, pero creo que dentro del sector, que no es ni kirchnerista ni cambiemos, están los gobernadores, el peronismo dialoguista, y también está el Frente Renovador. También está el Frente Renovador. Ayer de la Sota sacó una foto con Facundo Moyano, la vieron a hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿de quién se sienten más cerca? ¿De ese espacio? ¿O, por ejemplo, de la Sota que dialoga con quien puede para tratar de construir? Yo hace mucho que no hablo... En realidad, nunca tuve mucho diálogo, más por una cuestión generacional que otra cosa, con de la Sota. Sí, obviamente, con Juan, con el gobernador, hablo permanentemente, porque aparte tenemos la misma responsabilidad. En eso no hay nada escondido. Es cierto que con Sergio Massa venimos conversando sobre la necesidad de que se sume a esto y que podamos entre todos construir esto con gran parte de los partidos provinciales, gran parte de los partidos provinciales. Conversamos también con la gente de Santa Fe sobre la posibilidad, muy también embrionaria, de conversar y ver de qué manera podemos arribar a algo común. O sea, ahí yo estoy en la etapa en donde creo que hay que construir primero el vehículo y después ver quién es el piloto que lo maneja. Porque si vos tenés el piloto pero no tenés el vehículo, no va a llegar muy lejos. Y hoy ninguno de los pilotos mide bien. Por eso, correcto. Entonces, primero, aparte, tenés que tener el auto porque hay un auto que te va a ir mejor para un piloto que para otro. Te va a tener un auto que va mejor en determinadas circunstancias. Hay un piloto que le va a sacar más el jugo que otro. Y hablando de generación, ya que estamos hablando de... Usted sería como un piloto más joven, de entre todos pilotos más conocidos o con más años en esto. ¿Qué ha logrado usted en Salta para que su figura, digamos, en base a su trabajo y a su gobierno sea impactante en la gente? ¿Qué ha logrado en Salta y qué cree que tiene que lograr todavía en cuanto a objetivos? Nosotros, yo me encaré un desafío que es trabajar sobre la inequidad y esencialmente los indicadores de pobreza. O sea, dije, quiero medirme en datos duros. Hemos logrado la mayor reducción de pobreza y de los indicadores socioeconómicos y sociosanitarios más lacerantes que tuvimos de nuestra historia. Hay que trabajar mucho más porque las condiciones económicas de la Argentina no las conducimos de una provincia, pero de todos modos hemos logrado resultados importantes. Hay que hacer más, muchísimo, más sin lugar a dudas. El punto de partida era el décimo subsuelo, por lo cual todo el norte argentino todavía está muy atrás, pero creo que vamos avanzando muchísimo. Creo que en la Argentina hay que trabajar sobre eso, ¿no? Hay que trabajar claramente sobre el tema de la inequidad. O sea, cuando vos te sentás a ver a dónde está gran parte del Producto Bruto Argentino y a dónde está la mayoría de los argentinos, te das cuenta que hay una distancia tan grande que si no acercamos eso, esto es lo que te dice el índice de Gini o lo que sea, si vos no acercás eso, estás en problema. Gobernador, usted, digamos, su figura es cuestionada en parte por el tema del excesivo desmonte en Salta e incluso darle el negocio de la siembra de soja a parientes de Macri, de Marcos Peña concretamente. ¿Qué tiene para decir sobre eso? En realidad es curioso porque ahora el último fin de semana de agosto es siempre el acto de la rural en Salta en donde me critican y me pegan con todo lo que tienen porque dicen que soy ambientalista y no los dejo crecer. ¿Qué es lo que pasa? Salta venía de tener las tasas de monte más altas de la Argentina. Cuando yo llegué a ser gobernador lo paré, pero naturalmente había autorizaciones de monte que ya estaban autorizadas y que esas crecieron. Respecto de darle o no darle en la Argentina hay propiedad privada y es cierto que hay un pariente de Peña que tiene un campo en Salta que lo tenía 20 años antes que yo sea gobernador. Es más, creo que lo tenía desde que yo nací, por lo cual es un tema de ellos, una cuestión de alguien que lo hizo. Pregunta un oyente, gobernador, ¿le ofrecieron ir en fórmula con Macri para las próximas elecciones? No. No. No, y aparte creo que no serviría porque nosotros tenemos que construir una alternativa superadora a esto. Yo creo que no alcanza con el gobierno que tenemos en la Argentina. Hay que hacer algo mejor y creo que justamente la regla de juego de la democracia es construir algo que pueda ofrecerle una alternativa a la gente que sea mejor que esto. ¿Cristina es límite? ¿Cómo? ¿Cristina es límite o el peronismo puede ser alternativa con una Cristina adentro? Bueno, Cristina ha construido un espacio político con autonomía del peronismo y con independencia del peronismo, se ha presentado inclusive como candidata, ha competido contra el peronismo y hay que respetar esa decisión. Ella conduce un espacio político que tiene, no voy a dudar de la legitimidad, si bien no comparto y creo sinceramente que hay que construir algo diferente, no puedo desconocer en política, tiene que partir de la realidad. Ella tiene legitimidad en un sector de la sociedad argentina que hay que respetar, pero naturalmente creo que el peronismo debe construir algo. O sea, no es peronismo unidad ciudadana, dice usted. Definitivamente ha competido contra el partido justicialista. Bueno, pero Massa también lo hizo y sin embargo entiendo que está... Por eso está trabajando y también hay dirigentes que vienen del peronismo y son altos funcionarios del gobierno del PRO, o sea... Peronismo es... Peronismo, somos todos, como decía Perón. Claro, somos todos peronistas. Pero, gobernador, usted no prefiere no hablar de candidaturas. Ahora, llegado el caso, van a tener que hablar. ¿Se delimirán en las PASO o debería haber una... Sí, definitivamente. En las PASO. Yo creo que el mejor mecanismo es ese. Obviamente, si te pones de acuerdo antes, es buenísimo, pero para mí, las PASO es la herramienta, primero porque legalmente está establecido así, y segundo creo que puede ser de gran utilidad, porque ahí se pueden, en alguna medida, ordenar... La mejor manera de ordenar tu posicionamiento es que la sociedad te diga dónde te tenés que parar, porque si no, en definitiva, son roscas y arreglos de políticos. ¿El kirchnerismo dejó una bomba? ¿El macrismo no sabe cómo resolverlo? ¿O son las dos cosas? Son las dos cosas. Claramente, la herencia no es buena y claramente este gobierno no ha podido resolver ni las cosas heredadas, ni las problemáticas que surgieron luego tampoco. Entonces, claramente, con ninguna de las dos cosas funciona. Como gobernador... ¿Puedo preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con eso? Sí, yo me salgo de la vaina por preguntarle una, ¿no? Bueno, no, no, no. A mí me parece que debe ser un hombre bastante valiente para ciertos desafíos, porque hay que meterse en el corazón de Buenos Aires, sacar a una dama que estaba en la tele todos los días, como Isabel Macedo, llevársela a su provincia, sea la madre de su hija, pero además casarse con pompe y circunstancia por segunda vez. O sea, una persona que toma desafíos y en los manuales de la política moderna usted parece tener todos los ítems. Buena imagen, joven, ya tiene gestión para mostrar, una mujer muy popular y joven también, y una hijita pequeña, además de sus hijos grandes. Todo eso va construyendo como una imagen cuasi perfecta de un candidato a presidente. Ahora bien, en el medio de todo eso, ¿usted cómo se ha sentido con tanta farándula, tanto fotógrafo, tanta cosa? ¿Le gusta? ¿Lo padece? ¿Se enamoró? ¿Y no le importó nada? Desde el momento en que vos construís tu vida con alguien que es súper conocida, tenés que saber que son las reglas del juego. De todos modos, es mucho menos de eso, o sea, de hecho Isabel es una mujer que no es súper mediática, sí, está en la tele cuando trabaja, pero no la ves en ningún lado haciendo nada porque, por su propia personalidad, no porque le parezca bien o mal, sino porque no le gusta. Pero sí, claramente, es una persona conocida, y entonces ya naturalizás esa situación, pero son todas evaluaciones que se hacen cuando alguien te las pregunta, cuando vos te enamorás, te enamorás o no te enamorás, todo lo demás, te sentás, discutís, qué sé yo, es toda una cuestión intelectual, nada más. O sea que lo toma con naturalidad. Totalmente, porque lo vivís con naturalidad. Pero ella está dispuesta a acompañarlo a lo que significa una campaña, lo hace. Se fue a vivir conmigo a Salta, recorre conmigo la provincia, realmente es una genia en ese sentido. Ahora no está trabajando en la tele porque acaba de ser mamá, pero ya tiene algunas propuestas, probablemente para fin de año o el año que viene, con lo cual nos repartiremos como siempre, unos días allá, unos días acá. Algunos andarán colgando con la beba. Eso no les es problema. ¿Cómo se sintió estos días cuando lo escuchó a su hermano en la Cámara de Senadores decir lo que dijo respecto de la violación, el debate de la aboración? La verdad es que le jugó una mala pasada su formación de abogado penalista, que es un clásico problema que tienen los abogados penalistas. Hablan con léxicos que nosotros, yo soy abogado pero no soy penalista, nos cuesta entender, entonces quiso decir algo vinculado a generar más protección a la mujer vulnerable y le terminó saliendo mal. Al revés. Exactamente, producto de abusar del idioma técnico, porque si vos vas al artículo 119 del Código Penal, dice algo parecido a lo que plantea, pero no todos somos especialistas, entonces tuvo que aclararlo, por suerte lo aclaró, pero la verdad es que fue una pena, porque es un tipo formado jurídicamente, fue como 15 años juez penal, o sea, sabe de esto. ¿Formaría parte de una posibilidad de un equipo de gobierno? Yo no tuve familiares de funcionarios, porque me parece que no confunde un poco la cosa, si es una persona con una trayectoria política, inclusive previo a que yo haga política, y con prestigio en la provincia, pero como funcionarios, a mí me gusta que los familiares estén como familiares y los funcionarios sean funcionarios. Bien. Respecto de la posibilidad de que el aborto se despenalice, a partir del Código Penal futuro, que se va a presentar próximamente, ¿qué opinión tiene usted, que tiene básicamente formada posición respecto al aborto? Yo lo vengo planteando, creo que desde el primer día eso, yo creo que esa era la solución, lo dije antes cuando se empezó a debatir el tema, para mí era una instancia intermedia que la Argentina tiene que vivir hasta tanto podamos ir avanzando, o sea, salir de una ley de 1921 y pasar a una de las normas más vanguardistas del mundo, está buenísimo, pero sabemos que las leyes necesitan consenso, y si no hay consenso no podés avanzar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Hay que despenalizar primero. Para mí, ojo, lo plantee desde el primer momento, lo hablé con los distintos grupos en pugna, que finalmente cada uno prefirió sentirse cómodo en su zona de confort, digamos, sosteniendo su posición, y me parece que la evolución de la sociedad requiere que cada uno ceda algo, porque si no, pasa lo que pasó. Usted es una persona católica, practicante, digamos, abiertamente. No lo soy tanto, soy divorciado, vuelto a casar, o sea, eso ya te saca de la iglesia practicante. Técnicamente no lo puede ser. Hacemos la salvedad entonces. ¿Qué opina respecto a este tema que ha entrado en debate respecto a que el Estado debe dejar de financiar a la iglesia? ¿Qué opina respecto a la iglesia? Mirá, lo que se discute es la separación en términos de ejercicio de poder, y es correcto, eso creo que ya desde hace dos, tres siglos, ya no se discute en el mundo, dos siglos por lo menos, respecto al financiamiento, de una manera o de otra, el Estado financia al culto católico, a los cultos evangelistas, a todos, lo vemos en todas las instancias, nación, provincia, me parece que en ese sentido lo que hay que hacer es escindir cualquier posibilidad de financiamiento, hay políticas sociales que hacen que los curas villeros que laburan muchísimo en Buenos Aires, o en mi provincia, por ejemplo, grupos evangélicos que tienen gran parte de todos los centros de recuperación de adicción y demás, o sea, lo que hay que hacer es escindir cualquier cosa de financiamiento en lo que se hace bien público y demás con poder político, pero es una cuestión cultural, o sea, no hay una norma que diga el problema cuál es, cuando... este... el...